Todavía Quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Cual promesa de llenar El breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada Al cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega Cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión A le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté ¿De qué darás? Temo mucho La respuesta de una más La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente soy El indio en bajo Romani Sánchez La batería A Miguelito Te dejo las gracias Una noche maravillosa Y no olvidado Gracias ¡Gracias!